¿Qué es el líder de Castellón? Sí, yo creo que vamos a un gran escenario contra un equipo que ha hecho las cosas muy bien en estas primeras jornadas y bueno, siempre vas con la ilusión de poder ganar allí, de poder hacer un buen partido, refrendar esas sensaciones que el equipo está dando fuera de casa y que creo que tenemos opciones y somos capaces de hacer las cosas bien. ¿No se ha dejado en ningún punto por el camino el Castellón en casa? ¿No sé qué tiene que hacer el Real Murcia para poder llevarse allí la victoria, para llevarse el gato al agua? Bueno, yo creo que eso tiene que ser una motivación para el equipo. Al final yo creo que esta categoría nos pone grandes escenarios contra muy buenos equipos y eso quiere decir que tenemos que dar nuestra mejor versión para poder intentar traer algo positivo de allí. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que ser nosotros mismos, ser valientes con la pelota y saber que nos enfrentamos a un equipo de muchísima calidad y que en esta categoría estamos viendo que ya no solo los errores te penalizan, sino que hay mucho acierto por la calidad de los equipos. Son dos equipos, Mario, históricos, dos equipos que además tienen una historia muy similar, que han pasado por momentos muy complicados. Además el Castellón en un momento dado también se volcó con el Real Murcia. En el campo no hay amigos. Bueno, sí que es verdad que cuando el jugador se mete al campo todo el mundo quiere ganar, pero sí que es verdad que es bonito ver esas aficiones hermanadas, ese ambiente positivo antes de jugar un partido así de bonito, porque yo creo que le da valor a la categoría, le da valor un poco al enfrentamiento y yo creo que va a ser un partido bonito por todo lo que lo rodea y con un gran ambiente. Gracias por ver el video.